El foro este año se enmarca en la cuestión de la educación, para resaltar toda esta cuestión de la educación y ver cómo hace la antropología para generar un tipo de planteamiento sobre la cuestión que está pasando en la educación en Latinoamérica, que viene con la privatización, con el corte de presupuesto a las ciencias sociales y toda esta cuestión que se está viviendo, que es global, y aparte de eso también se dan otras exposiciones de estudiantes de diferentes temas, para eso tenemos ponencias. Estoy realizando mi tesis de licenciatura relacionada los conceptos de autogestión y medio ambiente desde la perspectiva teórica de la ecología política, y esta reacción se enfocó como en concebir la particular capacidad de la autonomía como estrategia para el bienestar social. Bueno, todas las cuestiones que han generado conflicto han sido varias, que la primera es un proyecto que llevaría beneficio económico a la zona, aunque solo para una minoría, que digamos el grupo étnico en sí no entraría en esta minoría. Sí, bueno, es sobre los temas de sustentabilidad, modernidad y desarrollo, y es un tema que quise presentar aquí porque enlaza una problemática que va desde el sur de México hasta Colombia prácticamente, que es el Plan Mesoamérica, que es una alternativa al desarrollo, pero que dentro de sí tiene algunos elementos que dificultan el desarrollo local de los pueblos, sobre todo indígenas, las minorías nacionales en toda Centroamérica y parte de México, ver que el desarrollo mercantiliza la naturaleza para uso exclusivo de las agendas internacionales, pero en mi crítica yo abogo por el desarrollo local de los pueblos en base a la autogestión de sus propios recursos naturales. Bueno, lo que traigo ahora presentado en esta ponencia se titula Los desajustes del programa de agua potable rural en Chile, y da cuenta un poco a nivel teórico y a nivel bibliográfico sobre un primer acercamiento a los desajustes de la realidad, de los supuestos que tiene el programa de agua potable, entendiendo como una política social, como una política pública, que presupone que todas las comunidades rurales, todas las localidades rurales, no tienen acceso a agua potable rural, y a través de esto, de forma técnica, se presenta como una solución los nuevos sistemas de agua potable, que impactan en la estructura de los grupos y que no entienden la parte cultural, la parte social. Lo que pasa es que las comunidades rurales han funcionado de forma histórica, algunas poseyendo agua potable, desde distintas fuentes de captaciones, desde ríos, de tal manera que existe una apropiación del territorio, por cuanto ellos ya conocen y han estado viviendo ahí. Entonces, no es que no exista o no tengan acceso a agua potable, claro que en algunas sí lo hay. El tema de la autogestión se ha vivido a través del tiempo, o sea, desde épocas inmemoriales, ellos se han podido mantener y se han organizado en torno al sistema de agua, que ellos han tenido un sistema tradicional, que se llama un sistema tradicional, claro. Pero también, por el otro lado, está este programa de agua potable, que presupone la creación de comités de agua potable rural, que es una nueva organización que impacta en la nueva orgánica de los grupos. Entonces, ahí se ve el tema de la autogestión, de la autosostenibilidad, que en el tiempo, como es una organización nueva que no se conoce, muchas veces está en desuso y queda de lado.